Música Bueno muy buenas chicos que tal estas papus Bienvenidos a un nuevo video para su canal Ignacio Sape Chicos y se vienen cositas Bastante bonitas a lo que vendría a ser El juego papus Aún no hay fechas claras ni tampoco esta información Les voy a decir que es 100% oficial Es todavía no oficial algunas cositas que pueden cambiar Pero bueno como comúnmente sucede Salen tal cual pero cambian alguna cosita Por allí Como que nivelen algún tipo de módulo que pueda estar Cheto o algo por el estilo vale Pero normalmente salen las cosas tal y como las vemos O como las decimos en esta clase de videitos Vale chicos esta información O este nuevo evento que se viene por acá Debería venirse por ahí por noviembre Vale chicos recordemos que en diciembre ya tenemos Lo que vendría a ser el aniversario de Dark Corby Chicos que por allí ya tenemos un evento Todos los años que se repite y va cambiando Lo mínimo no pero este nuevo evento llamado La Eternal Blacklight Gate Unofficial vale chicos El lag eterno Blacklight que es la puerta Del lag eterno del Blacklight Vale esa es la traducción al español Porque recordemos que en la última puerta Eterna hubo un lag Que no podía ni siquiera conectarte Parecía ya ahí los hijos de Kakaroto Porque todos los desgraciados Se iban teletransportando por todo el puto mapa Pero bueno esperemos que ahora Vaya un poquitito mejor Esperemos Este evento yo creo que debería salir Por ahí por noviembre Que chicos por ahí por la segunda semana En noviembre va a estar saliendo El Eternal Blacklight Gate Tiene un nombre de mierda eterno Vale chicos es gigante el nombre también La puerta eterna del Blacklight La puerta es la que tiene el Blacklight Dice por acá papus Van a venir cositas nuevas Vale chicos van a venir cositas nuevas Va a venir un nuevo recurso Va a venir un nuevo alien Van a venir nuevos logros Una nueva llave Nueva tecnología Nueva nave Nuevo de todo Vale chicos Y como va a venir una nueva nave También vamos a hablar un poquito Sobre el pase de batalla Que va a tener este evento Va a ser un evento largo No un evento corto Vale Y como va a venir una nueva nave Tal y como pasó con la nave Retiarius En el evento anterior El pase de batalla va a pasar De costar 200.000 de Euridium A pasar a costar 300.000 de Euridium Me quiero cortar las pelotas Vale chicos Si ya era caro Ahora ya directamente No puedo comprar una puta mierda Tengo que vender un riñón Tengo que vender un puto riñón En el mercado negro Para comprarme este pase de batalla De mierda Luego lo veremos Luego lo veremos Vale chicos Así que vamos a ir por orden Dice por acá Ingresa a la Eternal Blacklight Gate Desde los mapas Blacklight Gate Blacklight Gate Cuidado eh Cuidado que le gustan los hombres Mucho cuidado Desde los mapas XBL Con la CPU Eternal Perfecto Entonces Donde tienes que entrar Donde va a estar el mapita Para poder entrar a la puerta Eterna hasta de mierda En los mapas BL Intenta sobrevivir El mayor tiempo posible A medida que las oleadas Se vuelven cada vez Más difícil Y me cargo Me corto las pelotas Ciertas recompensas Se limitarán A un límite máximo A medida que avanzas Entonces Mientras más avances Vas a tener mejores recompensas Y te va a valer más la pena El realizar la puerta Ya te digo yo Que con el lag que va a haber No vas a poder hacer una puta mierda Ni la dinero lea Número 3 Vas a poder llegar Esperemos Que no sea tanto 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 lag Vamos a ver Gana puntos de potenciadores Y elige potenciadores Para poder avanzar más En la puerta Cuanto más avances Más Blacklight Shards Podrás ganar Usa los Blacklight Shards Para crear módulos Inestables En el ensamblaje Cuidatín Cuidatín Estos módulos inestables Y vamos a hablar A qué es lo que se refiere Con estos módulos De mejoras Inestables Que hay unos que están Bastante bien Pero hay información Más o menos escasa Al respecto de los módulos Inestables Ok Entonces Dice por acá Que van a haber también Nuevas misiones De descubrimientos Del Prometean Piloto Necesitamos apoyo Urgentemente Acabamos de saber Que la influencia Del Blacklight Ya está entre nosotros Repórtate al centro De control Para tu nueva misión Lo antes posible Lo tenemos tiempo Que perder Parece que serán 7 misiones Pero no hay mucha Información Sobre las recompensas Que van a tener Dichas misiones Ok chicos Pero dice por acá Que puede que Obtengas un poquito De infiltra aceite O por ahí Sería maravilloso Que te dieran Por ejemplo Más Prometeus Son 7 misiones Que cada una de esas misiones Te dieran un Prometeus Sería maravilloso O que por lo menos La mitad Te dieran 4 Prometeus Sería increíblemente maravilloso Pero yo creo Que no va a suceder Vale Esto debería salir Por ahí Por la primera semana De noviembre O finalizando Que vendría a ser octubre No creo que sea octubre Creo que esto va a salir En noviembre El tema de las nuevas Misiones de descubrimiento De Prometean Que vendría a ser Prometeus Vale más o menos lo mismo Entonces chicos Este nuevo evento Como les dije Va a tener nuevos Logros especiales Para las personas Que les gusten los logros Ignacio Quiere tener todos los putos logros Bueno acá va a tener Bastantes logros especiales Ok Primero El logro Eternal Prime Que tienes que completar La oleada 51 De la puerta eterna Luego tendríamos El logro Timeless Estrategist Vale Que vendría a ser como Bueno no sé cuál es La traducción exacta Me lo perdonan Éxito Inglés Éxito de Open English Completa la ronda 102 De la puerta eterna Luego tendríamos El Everlasting Bankisher Completa la ronda 225 La Infinity Pioner Que tienes que completar La ronda 510 Que son una cantidad Una infinidad De derrotas Pero eso es la puta Puerta infinita Porque no se acaba nunca Tiene oleadas Prácticamente infinitas Ok Luego tendríamos El The All Eternal Que tienes que completar La oleada 612 De la puerta eterna Y luego tendríamos El logro Enduring Immortal Que vendría a ser Completar la oleada 510 Pero 10 veces 10 putas veces Tienes que llegar a esa oleada Que ese sería El logro ya definitivo Vale Y luego tendríamos Logros especiales Llamado Eternal Guardian El Eternal Challenger Y el Eternal Death Fierre Vale Y se vendría a ser Los logros especiales También Están bien Están bien Para tener Para decir Mira tengo este logro De mierda Que estuve acá Rateando 30 horas al día Vale Perfecto Sé que el día tiene 24 Pero bueno Tienes que ratear Incluso más horas Tienes que alargar El puto día Para poder hacer La puta puerta Si no te jodes Y ya está Y no puedes obtener Un logro No puedes obtener Una puta mierda En general Vamos a ver Vendrán también Nuevos alienígenas Ok Solamente tenemos los nombres Todavía no se sabe Cómo se van a ver Luego esto se irá Actualizando obviamente Chicos Y iremos realizando Las respectivas actualizaciones De lo que tendría a ser El canal Mediante videos Mediante directos Lo que sea Para que vean Más o menos Cómo se van a ver Los bitámenes Pero obviamente No se sabe El aspecto Que van a tener Estos bichos De porquería Vale Van a haber Dos bichos nuevos El Strokeling Barrage Vale chicos Seguramente será Como una torreta O algo por el estilo Y luego tendremos El Barrage Second Rocket Vale Que tendría a ser Como un roquetazo Que seguramente Irán tirando Las torretas Quiero creer Quiero creer Porque bueno Si son barreras Y son roquetazos Seguramente serán Algunos roques Que van tirando Las torretas Así que bueno En ese sentido No se sabe Cómo se van a ver Pero se sabe Más o menos El nombre Y te puedes hacer Más o menos Una idea De cómo se irán A ver Los bitámenes Estos asquerosos Entonces chicos Como les dije Van a haber nuevos Recursos también Vale chicos Va a haber un nuevo Recurso llamado El Fragmento Eterno Vale chicos El Fragmento Eterno Que tiene un nombre Maravilloso A ver su nombre De película Aquí Del Apocalipsis Del fin del mundo Y luego tendríamos Otro recurso Llamado La CPU Eterna Vale chicos Son recursos diferentes Entonces Tendríamos primero El Fragmento Eterno Los Fragmentos Que irradian Un poder inmenso Arrojados por los Invoque Dieciséis Y el Mindfight Vegemode Vale chicos Esos son los desgraciados Que tendrán Soltar los Fragmentos Eternos Y luego tendríamos La CPU Eterna Que es una CPU Eterna Oye Por la cual se habla La CPU Eterna Se llamaría de otra manera Que se ha elaborado A partir de Fragmentos Eternos Y permite que un piloto Entre por la Puerta Eterna Del Blacklight Así que si chicos Lamentablemente Esta puerta No es como la puerta Por ejemplo De ahora La que estamos jugando Bueno la que vas a jugar ahora Que todavía no sale el evento De el Trial of Terror Sino que va a ser una puerta Donde vas a necesitar Una CPU específica Para poder entrar A dicha A dicha puerta galáctica A dicha Galaxy Gate Ir avanzando las oleadas Y eventualmente terminarla Entre comillas Porque no se puede terminar Pero ir avanzando Hasta las últimas oleadas Ok chicos Y como saben Y como ya Jugamos la Puerta Eterna Hace unos meses atrás chicos Funciona de la siguiente manera Vale chicos Tu vas a ir avanzando Diferentes tipos de oleadas Vas a ir avanzando Diferentes tipos de oleadas Diferentes tipos de bichos Y cada vez que tu avances Una cantidad de oleadas En específico Te van a ir dando Como potenciadores Tipo más daño Tipo más vida Y vas a poder elegir Tu el potenciador que quieres Si quieres más daño Misiles Si quieres más daño en general Si quieres más vida en general Si quieres más escudo Más velocidad Si quieres más Quieres menor cooldown Por ejemplo Las habilidades Todo eso Tu lo eliges A medida que vas avanzando En las oleadas Entonces al final Llega un punto Que estás en la oleada De 500 Y estás todo potenciado Estás pegando ahí 400 millones de daño Entonces al final De esa manera funciona Más o menos La puerta eterna Mientras más vas avanzando En las oleadas Más difíciles son los bichos Pero más cheto vas a estar tú Más cheta va a estar tu nave Más vida vas a tener Más escudo vas a tener Y así Etcétera Vale Esto es para que se esté Más o menos Como es el tema De la puerta eterna Ok Entonces Va a haber una nueva tecnología También Que se va a llamar La anti-AI Emergency La reserva de emergencia Anti-inteligencia artificial Vale chicos Que es una nueva tecnofabrica Cuando se usa Los puntos de vida De tu nave No bajará De un punto de vida Durante 10 segundos Mientras el daño Que esté recibiendo Sea de un NPC Ok Es una tecnología Una tecnofabrica Especialmente pensada Para hacer la puerta eterna Para que por ejemplo No te maten por el lag O mil cositas más O sea Eres putamente invulnerable O sea eres inmortal Durante 10 segundos Siempre y cuando te ataque Un NPC Si viene por ejemplo Lo utilizas en un mapa normal Lo utilizas en X4 O lo utilizas en mapas PVP Si llega Ignacio Por ejemplo Toma Amado Con esa cuenta De usa pulgado Que pego 4000 Con ráfaga Y te mato Por ejemplo Te mato O sea Te intento hacer daño Por más que tengas activa El tema de la nueva tecnofabrica Vas a morir de igual manera Porque yo no soy un puto NPC Por más que lo parezca Igual se parece celestial Si es un NPC Porque como es un ratón Como es un bot Igual se confunde el sistema Pero bueno Solamente va a servir Contra NPC Ok Y luego chicos Llegamos a lo que para mi Es lo más interesante De toda esta mierda Así que chicos Que vendría a ser La nueva nave Papu Si va a haber una nueva nave Por eso se va a justificar Si llega a costar El pase de batalla De 300.000 de Uridium Vale chicos Que se va a llamar La nave Orcus El Orcus Está diseñado para luchar Y defenderse Contra los notorios Alienígenas Del Blacklight Con su habilidad única Para asimilar Los modificadores De estadísticas De todos los módulos De mejora de nave equipados A esta nave Son duplicados Pero bueno Pero bueno O sea que si le equipas A ver a ver A ver si lo entendí bien Si le equipas Módulos de mejoras Va a duplicar No al módulo obviamente Sino que va a duplicar Por ejemplo El bonus O el plus Que tener esos módulos De mejora Ves a ver la equipa Es un módulo de mejora Que te da un 10% de daño Según esta mierdecita La nave Va a duplicar Esos 10% de daño O sea que va a ser Un 20% de daño O sea que va a estar mamadísimo Va a estar mamadísimo Y va a tener Más o menos Una habilidad Que se va a llamar Asimilar O asimilate Vale que te hace en español Un poquito en inglés Como en los que te Inglés maravilloso chicos 30 años estudiado en inglés Para poder pronunciar De esa manera Que dice por acá Que va a absorber El 80% del daño Recibido de los NPC Como hit point Durante un corto periodo De tiempo Wow Maravilloso O sea que Por ejemplo Si llega un ratón Un bicho Que te pega 100.000 de daño Vas a absorber El 80% de ese daño Es decir 80.000 Y esos 80.000 Se van a pasar a tu vida Durante un corto periodo De tiempo Seguramente serán Dos segundos Tres segundos O cinco segundos No lo sé Lo cual está mamadísimo En vez de tu saber Un bicho te hace un millón de daño Pues sobre el 80% 800.000 puntos de vida Y 800.000 puntos de daño Y eso se te va a redirigir Lo que vendría a ser la vida Lo cual va a estar mamadísimo La habilidad La habilidad va a estar mamadísima Si es así tal cual Porque bueno Siempre te pintan la nave Así como si fuera La mejor nave De todo el puto juego Luego sale Y es una puta mierda Luego sale E igual la puta habilidad Dura un segundo Y no te sirve para nada Pero bueno Lo veremos Yo me voy a borrar un poquito El comentario final Sobre la nave Que opinas respecto a la nave Porque bueno Al final como les dije Lo cambian Y luego quedo yo como un imbécil Así que eso papus Por eso chicos ¿Se acuerdan que les dije Que iba a venir una especie Como de mini evento Antes de que saliera el evento Oficial en si Llamado esta mierda Del descubrimiento De los prometeos Del descubrimiento Del prometean ¿Vale chicos? Bueno Ese evento Ese mini evento Que va a venir Antes de que salga El blacklight Y la puerta eterna Del blacklight ¿Vale? Va a venir también Con paquetes de pago Y no sé Soy millonario Tengo 40.000 millones de pesos Quiero gastarme en algo Bueno Ahora te lo puedes gastar En los paquetitos Del descubrimiento Prometean ¿Vale chicos? Van a haber diferentes tipos De paquetitos En concreto Cuatro paquetitos Diferentes chicos Que te van a dar Más o menos lo mismo Pero mayor cantidad ¿Vale chicos? Tenemos el small Prometean Discovery Pack Que te va a dar 10.000 de Uridium 20 citas 20 llaves verdes 500 de Uridium 13.000 No 500 de Rhinus 3.000 de Separon 5.000 de X4 Y 3.000 de Ráfagas ¿Vale? Estos paquetes Para por ejemplo Armarte los últimos Los últimos prometeos Que te faltan La verdad que vienen Maravillosamente bien Luego tendremos El mayor Prometean Discovery Pack Pack Mejor dicho Que te va a dar 50.000 de Uridium 60 llaves verdes 1.500 de Rhinus 5.000 de Separon 15.000 de X4 10.000 de Ráfagas Y 200 ficheros Maravilloso Luego tendremos El GRIT O el GRAT Prometean Discovery Pack Te va a dar 50.000 de Uridium 100 llaves verdes 3.000 de Rhinus 5.000 de Separon 25.000 de X4 15.000 de Ráfagas 500 ficheros Y 1.000 de RHA Para las mejoras Lo cual está mamadísimo ¿Vale? Y luego tendremos Ya el pack definitivo Llamado el Epic Prometean Discovery Pack Que te va a dar 350.000 de Uridium 200 llaves verdes 10.000 de Rhinus Que eso ya son Palabras mayores 5.000 de Separon 50.000 de X4 30.000 de Ráfagas 1.000 ficheros Me parece poco Son 1.000 ficheros Son bastante 2.000 de RHA Y 200 De Infiltra Aceite El paquetito definitivo El paquetito mamadísimo ¿Vale chicos? Así que van a estar Maravillosamente bien Si quieren gastar algo De dinerito por ahí Yo les recomiendo ahorrárselo Para cuando salga Lo que tendría que ser La puerta terena del Blacklight Que por ahí tienen que comprar El pase de batalla Lo pueden comprar con dinero real También Así que yo que ustedes Morraría ese dinerito No me lo gastaría en esos paquetes Pero bueno Hay que cada uno con el dinero Con lo que quiera Igual se lo meten por el culo Lo que quieran ¿Vale chicos? Yo no me meto por allí Y bueno chicos Para finalizar con este videíto Informativo papus Vamos a hablar sobre Lo que tendría que ser Estos nuevos módulos De mejoras inestables Chicos ¿Se acuerdan cuando hablamos Sobre la nave esta de mierda? La nueva nave Que va a salir Lo que tendría que ser El evento de la puerta terena Del Blacklight La nave Orcus Que dijimos que por ahí Va a duplicar Que van a funcionar De manera más o menos Extraña ¿Ok chicos? Van a haber módulos Que te van a dar daño En general Módulos que te van a dar daño A NPC Módulos que te van a dar daño A jugadores Módulos que te van a dar daño A jugadores de otras facciones Es decir a otra empresa ¿Ok? No jugadores en general Sino contra otra empresa Módulos que te van a dar Puntos de vida Módulos que te van a dar Velocidad Escudo Te van a dar Lo que vendría a ser Puntos de experiencia ¿Vale chicos? Eso vendría a ser Como los nuevos módulos Inestables Que van a venir Que vas a poder equipar Lo que vendría a ser La nueva nave En teoría ¿Cómo se van a conseguir Estos nuevos módulos? Van a ser mediante recetas ¿Vale chicos? Van a ser mediante recetas Van a estar en ensamblaje Durante lo que dure Vendría a ser el evento Durante todo lo que dure El nuevo evento del Blacklight La puerta eterna del Blacklight ¿Vale chicos? Y vas a tener que ensamblártelo Con los nuevos Con el nuevo recurso Llamado el Blacklight Shard Chicos Que vendría a ser Con los fragmentos eternos Del Blacklight ¿Ok? Que se vendría a ser El nuevo recurso Que te lo vendrían a dar Los bitámenes ¿Ok? Entonces Eso es lo que se sabe De momento Sobre estos nuevos Módulos de mejoras Inestables No se sabe Para que naves En especifico Vas a poder equipar Estos módulos de mejora ¿Vale? No se sabe De momento Luego se irá actualizando Y se irán revelando Cuales son las naves Que van a poder equipar O las que vas a poder equipar O tendrían a ser Estos nuevos módulos De mejoras inestables Pero obviamente Se ve bastante bien O sea Se ve bastante Bastante bien Estos nuevos módulos de mejora Se ven bastante Módulos de mejora Así que tocará esperar Chicos Y esperaremos Y esperaremos Que se filtre muy pronto Ojalá El nuevo diseñito De la navecita El nuevo diseñito También de la tecnología De la tecnofábrica Y el nuevo diseñito Lo que vendría a ser Tanto los recursos Como también El nuevo diseñito O los nuevos diseñitos De los nuevos bitámenes ¿Ok? Chicos Así que eso Lo esperaremos Ojalá se actualice esto Muy pronto Y esto es lo que se viene Por ahí por noviembre Chicos Se vienen cositas Muy interesantes Vamos Muy interesantes Así que bueno Vamos Espero que les haya servido Este videito informativo Espero que se hayan divertido No lo sé Quizás si no saben divertido Por lo menos Que les haya servido Para poder saber Lo que se viene por ahí Por noviembre Chicos Que se viene muy muy Pero que muy pronto Así que nada papus Si saben Bueno Si les ha servido Mejor dicho Este videito Saben que pueden apoyarme Con un me gustita Chicos Con la manito arriba Redentar el botón de me gusta Ayuda muchísimo Chicos Compartir También ayuda muchísimo A poder llegar a más gente Para poder llegar a ser Muchos más suscriptores En la comunidad De mi canal Ignacio Sape papus Bueno De nuestro canal Ignacio Sape Y nada más que decir Pabu Recuerden suscribirse Estar campanita Muy importante Y si quieren comprar Alguna cuentecita Recordar que abajo En la descripción De este videito Tienen el link directo De mi página web De compra de cuentas Por ahí tenemos Bastante cuentecita Que pueden comprar Pueden echarle el ojo Tenemos full prometeo Tenemos cuentas más pequeñitas Más fulles De peque a fulles De diferentes tipos de servidores Que puedes elegir La que más les guste La que más te gusta a ti Ok Así que eso chicos Se me cuida muchísimo Muchísimas gracias Por haber llegado a este punto Ya de este videito Y lo veré dentro de un poquitito En otro videito O en otro directito Así que eso papu Se me cuide mucho Y hasta la próxima chicos Chao Chao papu